Buen día, doctor Solís Adrancel Roda. Mi nombre es Imi Payán Rivera. Soy estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder estudiar y argumentar sobre el tema determinantes de la lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? Para poder introducirnos a poder determinar la lateralidad, podemos iniciar. ¿Qué es la lateralidad? Podemos mencionar, se va a hacer la utilización de algunos de los lados de mayor grado de expresión que depende del tipo de actividad muscular que hay desarrollado en vida. En las personas sedentarias su diagnóstico es más difícil que en los deportistas, productores, obreros, agricultores y otras profesiones. Estos hábitos son más receptibles en las cinturas, escapular y pérdica. ¿Qué nos quiere decir eso? La lateralidad nos depende de cuál es lo más más utilizado. Como podemos decir, si una persona es diestra, es desarrollar el hemisferio izquierdo. Y si la persona es desarrollar el hemisferio derecho, es zurda. Entonces, según esa expresión, según lo que nosotros desarrollamos, si somos diez, diez, o somos zurdos, puede identificar si es diestra, si practicaba el armado derecho, no, manejaba. Entonces, hay en los huesos que después vamos a identificar, ahí podemos ver qué hueso, no puede decir si es la persona de diestra o no es diestra. Ahora, podemos observar un cúmulo de huesos y para qué, cómo nos puede ayudar la lateralidad en la identificación de sus huesos, ya que se determina raza, sexo, se puede identificar hasta la edad de la persona, pero ¿para qué nos puede servir la lateralidad? ¿No? Quieren diez o esturnos. Para poder identificar algo muy importante, el número de huesos de personas que encontramos, digamos, en un pozo. En un pozo en huesos, por ejemplo, ya pasó sobre la etapa del terrorismo, enterraba a las personas, todas las personas, entonces ahí pueden identificar huesos, ¿no? Entonces, la lateralidad nos indica, si ahí encontramos diez fémulos derechos, entonces quiere decir que hay diez personas en este pozo, si ya no se encuentran los restos de su cuerpo, pero sí puede identificar el número de individuos que estaba en esta pozo. Para eso no nos importa, es importante la lateralidad. Si es diestro o esturno, si encontramos diez, diez, es decir que hay diez personas en esta pozo. Ahora, siguiente lámina. Y también pueden identificar, justamente, acá viendo los huesos. ¿Qué huesos nos ayudan a poder identificar una persona diestra o esturno? Podemos determinar en los carcos y metacarcos, en los parsos y metaparsos. En estos huesos, en los huesos, por el estudio del especialista, pueden identificar si es diestro o esturno. Ahora, ¿qué son los darnos? Los carcos. Los carcos son los huesos, que están en la parte, en los miembros superiores, en la parte de la mano, en los moraditos, en la parte de la mano. Y los metacarcos son los huesos. Los huesos, los primeros deditos, porque están, ¿no? La primera parte de los deditos. Acá está la parte amarilla, ¿no? Si pueden saber, el primer hueso son los metacarcos. Los carcos son esta, la parte de la cara. Pueden identificar si es derecho o si es izquierda. Ahora, ¿dónde podemos identificar los carcos? Los carcos se pueden identificar en los miembros inferiores, la base de los pies. Son los darnos, parte de la planta, podría decir, comúnmente que lo conocemos. Y los metacarcos son los primeros huesitos que componen el dedo de los pies. Entonces, con estos, los darnos, los metacarcos, los carcos y tardos, pueden identificar si es derecha o si es izquierda. Siguiente lámina, por favor. Ahora, siguiente lámina. Consideraciones generales. Una vez establecidas los principios rasgos correspondientes, como mencionas, la edad, el sexo, los ancestros, la estatura, lo que se puede determinar, y también la lateralidad de los huesos. Para poder, por ejemplo, ubicar al sujeto y poder identificar, no es una base de identificación, ¿no? Toda la lateralidad también es muy importante. Para poder identificar a ese hueso. Ahora, para estimar la lateralidad de los cadáveres, si es también diestro o zurdo, también hay una complejidad. Toda la parte de los darnos, los metacarados, también de los inferiores y superiores, también la escápula, la clavícula, el húmero, el rádio, el cubito izquierdo, el cubito derecho, que estén completos, es bien importante para poder identificar a estas personas. Para poder explicar, si es de lámina, nos podrá explicar. En los huesos superiores, podemos encontrar el húmero, ¿no? El rádio y el cubito, como hay cubito izquierdo, cubito derecho. Entonces, nosotros podemos identificar en estos huesos, rádio, cubito y el húmero, podemos identificar si es la parte derecha, si es diestro o es zurdo. Es en las partes superiores, a través de la lámina, vamos a identificar en las partes inferiores, ¿no? Como ya identificamos, la parte de aquí, hacia los lámina interiores y los dedos. También, en las extremidades inferiores tenemos que ver el fémulo y también el calcaneo, que es la planta en los pies, que es parte del talón, ¿no? En esa parte, como ustedes conocen, el calcaneo, hay que identificar, está unido, los expertos en la materia, pueden identificar si esta persona ha sido diesto o ha sido zurdo. Y si este hueso, el hueso, el hueso, es la parte derecha, la parte izquierda. La parte derecha es la parte derecha. Ya está. Bien. Gracias.